Miren nomas tío, el arroyo que tiene a la vuelta de su casa ¿Verdad bolondrín? Hasta con muchacha y todo integrado, miren Una gárgola Ah, cabrón, una gárgola en una pieza No, es que no volteaba A ver, boló, cuídame esto para pasarme A ver si se... A ver ¡Chimorro no seas huevón! Pues que las ponga en una piedra, luego los come con menos Toma, cuídamelo Mira aquellos mendigo changos ¿Por dónde se bajaron? ¡Gárgolos! ¿Por dónde se bajaron? ¿Por dónde se bajaron? ¿Por dónde se bajaron? Ese aguanta No mames, no me hagan caminito Espérense, se voy a pasar Que no me hagan, así está bien Ya no avienten piedras, morros Así está bien Ya no mames Ya no mames Que ya Si el pedo es la bajada nomás Aguanten ese Aguanten, morros Aguanten, morros No mames No mames Si está hondo, ¿verdad? Si No mames Si está hondo, ¿verdad? Si Si se ve chingón Deja, corra hasta allá A ver qué veo Si se puede cruzar por allá No, no manches No se puede cruzar Vamos para allá Vamos a hacer caminos ya Aquí hay un camino ahí Vamos para allá A ver, hagan un camino Y ahorita pasamos para allá A ver, entre todos Ayúdanos, imbécil Ayúdanos, imbécil Ayúdanos, que fría